¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Zolida y la camino a la rivina la gente se pone a acumular Se que tiene una pena, dice que tiene una pena que la sufrirá A la niega preciosa y orgullosa, no se permite la niega consolar Hasta el cielo, mi alma bien está, para caminar la niega sin verlo jamás La divina, tiene buena y dolor, la divina, no conoce el amor A la niega preciosa y orgullosa, no se permite la niega consolar Y dice que hay el camino y se fue, y dice que pasará con el chorazo por él La divina, tiene buena y dolor, la divina La divina, tiene buena y dolor, la divina, no conoce el amor A la niega preciosa y orgullosa, no se permite la niega consolar Dice que hay el camino y se fue, y dice que pasará con el chorazo por él 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 Gracias.